Te enredas en el tiempo que queda para despertar Cruzas miradas al vacío, no quieres verme Y al despertar quedará vacío el tiempo Te irás a otro lugar, espacio que ocupabas Se irá a otro lugar Te irás a otro lugar No quedará rastro de mí Me inhalaste al despertar No quedará rastro del ser Querible y temible alabé No quedará rastro del ser No quedará rastro de mí Me inhalaste al despertar No quedará rastro del ser Querible y temible alabé No quedará rastro del ser No quedará rastro del ser No quedará rastro del ser En el despertar